Gloria a Dios, Aleluya Déjame sentir tu gracia sobre mí Borra mis rebeliones y lo que antes fui Lávame con tu sangre, Redentora Sacia mi corazón, que sediento está de ti Ríe en mi cabeza como aceite, oh Dios Que en tu Espíritu Santo pose sobre mí Restaura mi corazón, que sediento está de ti Y por siempre a tu lado me quiero vivir Que me cubra tu gracia Que me envuelva tu juego De rodillas te pido al paredo Hazme de nuevo Y me cubra tu gracia Que me envuelva tu juego De rodillas te pido a Dios del cielo Hazme de nuevo Sin ti no sé qué hacer Úsame a tu manera, oh Señor Que tu gracia no se aparte nunca de mí Devuélveme con el fuego De tu Espíritu Que para siempre quiero estar Atada a ti Que me cubra tu gracia Que me envuelva tu fuego De rodillas te pido al paredo Hazme de nuevo Hazme de nuevo Que me cubra tu gracia Que me envuelva tu fuego De rodillas te pido a Dios del cielo Hazme de nuevo Sin ti no sé qué hacer Cúbreme con tu mando Que me envuelva tu fuego Tú eres mi esperanza Cúbreme con tu mando Que me cubra tu gracia Que me envuelva tu fuego De rodillas te pido a Dios del cielo Hazme de nuevo Gracias por ver el video